En el texto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política del Estado de Coahuila de Santa Rosa y las leyes y disposiciones que de ellas se mandan. Se instala el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Como antecedentes podemos decir que en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo número 905, diagonal 15, a través del cual aprobó la designación de la consejera presidenta y las consejeras y los consejeros electorales del órgano superior de dirección del organismo público local del Estado de Coahuila. 3 de noviembre de 2015, en acto solemne, la consejera presidenta y las y los consejeros electorales del organismo público local electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, rendimos protesta de ley de conformidad con la normatividad aplicable, constituyéndose con ello el Instituto Electoral de Coahuila. 4 de noviembre de 2015, en acto solemne, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila. 7 de noviembre de 2015, en acto solemne y la consejeros electorales